Marquillio adivina que tengo una palata pero esta vacía y no podemos jugar con ella Y como esta llena amiguita Oh Marquillio con una bomba de echa a aire Pero amiguita yo tengo una bomba Y Marquillio esta mas llenada Toma amiguita Toma amiguita la voy a llenar Dale Marquillio que se esta llenando Marquillio esta replotada Espírate que esta la bien le falta Díralo Marquillio y la dejaste explotar Bueno y no la dejaste explotar y ya se explotó sola Adiós Este complejo esta bueno Marquillio y como tu llegaste tan rápido Ay amiguita llegando Marquillio es que yo no puedo entender como tu llegas aquí De allí tan rápido No me voy a dar Marquillio no te voy a dar Págame que la peca de la tuja Ay Dios Marquillio para que me compres Bueno ya te compres Marquillio Págame mucho cuartos haciendo trucos Pero Marquillio que tu estas haciendo Ah amiguita hacienda trucos Págame mucho cuartos Espérate Marquillio para que tu quieres coja Ah amiguita para aprovechar la fecha de Black Friday en este mundo ¿Tú sabes para que? Por que Marquillio No amiguita porque eres una bata Pues si te le das cuenta Por el motivo de Black Friday Que es de verdad Hasta yo voy a bailar Para comprarme en el Black Friday de Tammus Don Maris Entente 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 ¿Están preparados? Claro yo soy mejor corriendo Yo soy mejor corriendo Vamos a ver si es verdad Si yo gano Si yo gano tu me tienes que comprar Todo lo que yo te doy en Tammus Y si yo gano Tu bicicleta va a ser mía Trato hecho Calla te vamos a correr Uno Dos Y tres Y dale que barato Pero Marquillio Y la carrera Apérate amiguita que estoy vendiendo la cuenta de Black Friday y de Tammus Y es verdad que el tema es un Black Friday Si amiguita aprobáse el descuento de Black Friday Que no goce para la mano Yo le voy a ganar la carrera Porque me compré lo que yo quiera Entente Y ya hay una carrera Y tú ganas Yo te doy una vuelta en mi bicicleta ¿Y si yo gano? ¿Qué yo tengo que hacer? Eso está fácil Si tú tienes que comprar mi carrito entero de Tammus Bueno Está bien Un carrito de barato No verás que te voy a ganar Marquillio La carrera va a ser de aquí hasta allá Y luego de Tammus Está bien amiguita Vamos Uno Dos Y tres Que yale Pero el pequeño quiere arrancar Marquillio Si tú ganas Él no me va a poder regalar nada Está bien Ay Ya perdí ¡Gueje, hueje! Amiguita Vete que yo soy un profesional Ey Marquillio ¿Y dónde te aprendiste eso? Ah amiguita Yo soy un profesional Yo lo aprendí de la Ekenesis Marquillio una pregunta Buena pregunta amiguita Tú me puedes enseñar Monta mamá aquí como tú Bueno amiguita Hay un problema ¿Cuál es el problema Marquillio? Que yo no te puedo enseñar amiguita ¿Y por qué amiguita Tú si eres malo? Amiguita Lo que pasa es que yo me estaba imaginando Que sepa montar bicicleta Además Yo no tengo ninguna Pero mi hija ¿Y tú Marquillio está como loco? Ese sí es pendejo Lo engañé Pensaba que ni le iba a apretar mi bicicleta Ey esta bicicleta corre mucho Amiguita Dame una vuelta Mi bicicleta no Amiguita por favor Yo no te la apreto Ni porque tú eres el hombre más fuerte del mundo Pero amiguita Ya me voy Es más Yo no te la apreto Ni porque pasa una pelinadora por ahí ¿Y ahora amiguita? Es más Ni porque pasa una rito cavadora por ahí ¿Y ahora amiguita? ¿Me la va a apretar? Marquillio yo te la apreto Si tú te vuelves boceador Amiguita ya Mentira Ni porque te vuelve a un viernes No te la apreto Ya amiguita Tú serás molida Ay no Ya yo tengo miedo La imagino siendo los niños Amiguita dame una vuelta Está bien Marquillio pero suave Está bien amiguita Marquillio cuidado Que no tiene freno ¿Cómo que no tiene freno amiguita? Y eso El diañe ¡Miguale! ¡Ya se fue de la cigarrada! ¡Ahora me toca a mí! Marquillio mira mi bicicleta Ay amiguita ¿Te voy a poner ahí una huella? Sí Marquillio Pero tiene que usar caco Pero amiguita Ya que la tengo Lo verás amiguita ¡Dale suave! ¡Qué trapoca amiguita! El diañe pero Marquillio es un pro Amiguita Ese es el mejor montando bicicleta ¿Viste? Marquillio muestro truco Mira amiguita Esta se llama El derrape supremo ¿Está bien? Marquillio sigue Que sigue que me gusta Está bien amiguita Me quedo Me quedo ¡Me quedo! Levántate que tenemos que ir a un colegio ¡Dale! Yo me estaba soñando Cayer un pro en bicicleta ¿Marquillio será loco? ¿O está quedando loco? Bueno yo no sé Ya me dañó mi bicicleta Amiguita ¿Qué tú haces? No Marquillio ¿A qué triste? Porque se me dañó la bicicleta ¿Tú no estás viendo? Pero amiguita ¿Tú no lo hacías arreglar? Es que si yo supiera Yo me hubiera ido hace rato Pero amiguita Yo te lo arreglo si tú quieres ¿Y mi bicicleta me quedo? Sí amiguita Ve tu casa Y buscamos un vaso de agua Corriendo que ya te lo arreglo ¡Vale amiguita! ¡Vale amiguita! ¡Vá a córrate! ¡Y mi bicicleta! Amiguita ¡Vamos después! ¡Ay! ¡Ven que! ¡Yupi! ¡Qué divertido manejar estas cosas! ¿Qué tú estás haciendo? Amiguita Ya no me caí Ya no me caí Yo te vi que tú te caíste Bueno ¿Y si me caí? ¿Qué tú quieres? Ya olvidé Si me quiero ¿Qué tú estás haciendo? Amiguita Aquí comiendo pizza ¿Tú no estás viendo? Amiguita A ti no te sale Era grameando amiguita ¿Qué anda como pizza? Amiguita Déjalo relajado ¿Tú estás ocupado o qué? Amiguita ¿Qué tú no estás haciendo? Aprieta mi papá Por favor amiguita Sáltalo bien amiguita Yo estoy ocupado aquí Amiguita Pero tú me dijiste Que no estaba ocupado Ahorita no Pero ahora sí Amiguita No es grato Yo te voy a pagar Amiguita ¿Qué hay que hacer? Si te gusta a ti ¿No es verdad? Amiguita Yo no estaba ocupado Tú tienes fuerza Amiguita Pero claro amiguita Mira ¿Qué hay que hacer? ¿Tú vas a estar en aquella Probe de verdad? Si amiguita Y me está haciendo agua A ver tráemelo Ah está bien amiguita Yo lo traigo Está bien yo estoy para aquí Y dale te se está picando Yo me voy a tapar con eso Estoy trabajando Voy a ser millonario Tengo dos pesos Pero espérate ¿Y dónde están esos dos pesos? Yo los busco ahorita Y dale Este soy sin pica ¿Qué te pate hago el loco? Pero espérate ¿Y cuál es todo esto? ¿Y una son? Ah ya yo sé Te marindero Pingué Cucaramacaray Yo no fui ¿Qué pasó? Amiguita ¡Está rápido! Está bien amiguita ¿Y ahora qué le voy a hacer? Porque yo no sé cuál botellón es Ya me llegó ni idea Yo se lo voy a llevar Todita A ver Mi amiguita va a estar emocionada Estoy trabajando Cuatro millones Trabajo Yo me voy bombando Yo estoy marcando y trabajando Qué emoción yo tengo Marquilio yo te estoy esperando Pero amiguita Yo ya llegué Pero espérate Marquilio Y todo eso me estoy lleno de agua Bueno amiguita Yo no sabía cuál era el tuyo Y lo traje todito Bueno amiguita Pero ninguno de esos es mío El mío está lleno Bueno amiguita Yo lo traje Yo no sabía quién fue Que cogió los botellones Que estaban aquí ¡Amb Amiguitos, ¿qué te parece una pregunta? ¿Cuál pregunta, Miquile? Ese dinero es tuyo. Pero claro, Miquile, lo que es mío, tú no vas a que lo estoy contando. ¿Cómo puedes dar cinco pesos? Ay, ñaña, ese dinero es mío. No, pues dame diez, entonces. Pero, Miquile, si no te dicen con mucho menos te voy a dar diez. ¿Y cuánto tú tienes? Yo no estaba contando y tú me interrumpiste. Pues como tú no sabes cuánto hay, tú me das diez y te haces cuenta de que no te van a ir. Miquile, ¿quién te dijo a ti que yo te voy a dar de mi dinero? Nadie, amiguitos, pero yo quiero. No. Pero, amiguitos, tú tienes mucho. ¿Y qué tienes que ver que yo tengo mucho? Que tú me parás de cinco, o diez, o veinticinco. Si tú quieres dame cincuenta, que yo no me quedo. Tú no entiendes que yo no te voy a dar mi dinero. ¿Y no me va a dar cinco? Una pregunta, ¿para qué tú quieres ir? Oh, para juntarle y después compráeme un avión. Miquile, cinco pesos no te voy a dar con un avión. Pues dame tres pesos, que eso sí me da. Miquile, tres pesos menos. Oh, párame lo que tú quieras. No, ya, te dije que no. Ah, ¿te llamas para todo eso? Sí, Miquile. ¿Tú ves? Tú dijiste que sí, así que dame mi dinero. Miquile, tú me dijiste que si yo me llamo para todo y por eso te dije que sí, entonces no te voy a dar dinero. ¿Sabes para qué yo estoy juntando este dinero? ¿Por qué, amiguitos? Para saber cuánto yo tengo y guardarlo porque son míos. ¿Y qué yo tengo que hacer, amiguitos, para que tú mueres cinco pesos conmigo? ¿Vas a saber que sea? Sí, amiguitos. Entonces, haz un truco de magia y que aparezca dinero en tu bolsillo y me da la guita. Pero, amiguitos, yo no soy madre. Ah, te lo voy a poner más fácil, entonces. Yo quiero que tú me traigas un supermoteocross chido, que sea rojo y negro, que tenga tu cara en la frente o si no, no quiero nada. Que sea superchido, amiguitos. Sí, Miquile. Amiguitos, ¿se parece a él? ¿Pero qué fue lo que le dio? Ahora tengo mucho dinero. Qué divertido, tengo dinero de bicicleta. Tú verás, se lo voy a enseñar, Miquile. Miquile, Miquile, dame un regalo. ¿Qué pasa, amiguitos, patón? Ahí sí sale, tú, ¿verdad? Amiguitos, dime regalo. Miquile, eso era para que tú salgas, pero mira esta bicicleta que me regalaron. Y llégala, amiguitos. Y esa bicicleta, ¿para qué te la regalaron? Miquile, tú hicieras bruto, ¿para que salga, Miquile? Y llégala, amiguitos. Está bonita así, parece un camión. Pero, Miquile, tú lo dices por esa goma, ¿verdad? Sí, amiguitos, esas son gomas de camión. No, Miquile, es porque esta bicicleta es todoterreno. ¿Y qué es todoterreno, amiguitos? No, Miquile, todoterreno es que se puede meter por donde sea. ¿Y puede llegar a la luz? No, Miquile, tampoco así, mira, te voy a enseñar. Mira, Miquile, esa bicicleta se puede subir por aquí. Y llégala, amiguitos. Se puede vircar por aquí, Miquile, también. Y llégala, amiguitos. Está bacana. Y eso, Miquile, que no te enseñaron mejor. Pues enséñamelo, amiguitos. No, Miquile, es un secreto. Amiguitos, ¿tú me paro de ahí, no voy? Dime, Miquile, por una pregunta, ¿tú se va a montar bicicleta? Pero claro, amiguitos, que ya sé, yo soy un profesional en bicicleta. Bueno, está bien, Miquile, va a montar. Ya, upi, va a montar bicicleta. Tú verás, Miquile, que ya sé, te montar. Bueno, Miquile, tú te revés. ¿Y cómo es que se monta, Miquile, entonces? Miquile, con la cara para allá. Ah, ¿así? Miquile, el cuerpo completo. Pero, amiguitos, me la tenía que diga antes. Tranquilo, parece que no sabo, ¿no? ¡Escala, amiguitos, no la caja, no! ¡No le quieres, ten cuidado! ¡¿Qué fue, amiguitos?! ¡Escala, amiguitos! ¡Caribetino! ¡Vamos a hacerla de nuevo! Bueno, yo no quería participar. Tú verás, amiguitos, tú ya sé, te montar. Bienvenido a la escuela de dibujo de patatas en la clase. Buenas noches, profesor. Miquile, no te denoches, vamos a empezar con la clase. Dibuja lo que ya quieras, profesor. No, Miquile, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer un sitio. Así es fácil, es un sitio. Pero eso está fácil, profesor. ¿Qué, profesor? Ok, ahora vamos a hacer un cuadrado. Miquile, un cuadrado tiene cuatro lados. Pero, profesor, yo sé cuántos son. ¿Qué, profesor? ¿Cómo le quedas, Miquile? Ah, profesor, yo soy un profesional. Ok, Miquile, el dibujo consiste en hacer figuras con trazos lineales. ¿Qué gasolina es, profesor? Trazos lineales, Miquile, brazos. Ah, brazos lineales. Si, no, tú me estás haciendo perder tiempo, sigamos con la clase. Profesor, yo quiero aprender a dibujar un sol. Ok, Miquile, el sol se hace con un círculo y varios palitos. Ah, ya yo sé. Ok, Miquile, págalo entonces. Pero, profesor, ya yo lo hice. Enseñamelo, Miquile, a ver cómo quedó. Oh, pero mírele, profesor. Concha, le estás tronando con el sol afuera. Profesor, ¿y qué fue eso que se escucha? No, Miquile, un tronado, pero está raro porque el sol está afuera. Profesor, yo tengo miedo. Díaz, la manguina, te tiró tu pelo. Pues sin querer queriendo, pero no huele más. Miquile, la nariz tuya parece que no funciona porque eso huele a podrío, podrío, podrío. Pero no huele a nada. A ver, Miquile, sigamos con la clase. Ok, Miquile, no te has decidido, tienes que hacer un triángulo. ¿Y cómo estás haciendo un triángulo? Miquile, como te hace el cuadrado, quitándole el palito de arriba. Yo sabía, era bueno lo que tú decías. ¡Ya lo quité! Ok, Miquile, practica el círculo, el cuadrado y el triángulo. Ok, Miquile, te voy a hacer una pregunta de lo que aprendiste hoy. Ah. Miquile, aprendiste todo lo que te enseñé hoy, ¿no es verdad? Pero claro, profesor, yo aprendí de todo lo que usted me dirigió. Ok, Miquile, vamos a una casa con el círculo, el cuadrado y el triángulo. ¿Y con eso se hace acá? Oh, Miquile, así se hace. ¡Ya la sé, empecé! ¡Ya, profesor, terminé! Es, Miquile, el tiempo es recto, mi mejor estudiante. Pero claro que yo soy el mejor de dibujo. A ver, Miquile, enséñame tu dibujo. ¡Ah, profesor! ¡Málela aquí! ¡No, Miquile, ¿qué es eso? ¡Ah, profesor! ¡Mi dibujo! ¡Pero, Miquile! Yo pensaba que ya tú sabías dibujar, me hiciste perder el tiempo. ¡Profesor, hablamos después! ¡No, Miquile! ¡Profesor, Bonjour!